y con un precandidato a senador del departamento La Capital, Marcos Castelló, que Laguna Paiva no le resulta desconocida, claro, porque él es el líder del grupo Caniche. Con el grupo viniste muchas veces, Marcos. ¿Cómo estás? Bueno, gracias, gracias por esta invitación. Y bueno, la verdad que, bueno, en principio feliz, feliz por la invitación y por la oportunidad que me das de contar un poquito de qué se trata todo esto, por qué, qué es lo más importante, el por qué. Así que, bueno, feliz, feliz de visitar Laguna Paiva, el lugar que conozco muchísimo de toda la vida, de toda la vida. Así que, por familiares y por mi trabajo que me ha dado la bendición de poder venir en reiteradas oportunidades. Claro, y ahora como político, ¿no? Unas visitas que vas a tener que hacer distintas. Casi, vamos a decir que, o sea que, trataría de decir que, o sea, todos saben que no soy un político, pero en definitiva vengo desde otro lugar, vengo desde el ciudadano común, desde el ciudadano que de repente tiene ganas de hacer cosas por su gente, por su pueblo. Yo creo que hay tantas necesidades básicas insatisfechas en el gran Santa Fe, por decirlo de alguna manera, como es el Departamento de la Capital, que es a lo que apunto, a lo que apuntamos. A lograr una sola cosa, a tratar de que de repente lo que pasa en Nelson no le interesa lo que pasa en Laguna Paiva y viceversa, o en Santa Fe, en Montevera, debiéramos pensar como equipo, como un todo. Y es por eso que, bueno, que este desafío va a ser algo grande, pero sin lugar a duda que lo vamos a intentar. Pero, más allá de todo esto, lo que me conmueve a mí es el grupo de gente que me ha convencido para tomar esta decisión. De la mano de Carlos Felice, que es una persona que admiro mucho, pero por sobre todas las cosas, un tipo que no tenía la necesidad en lo más absoluto. En lo más absoluto, se los puedo asegurar, de complicarse o de repente decir, bueno, voy a ingresar en este mundo de la política para torcer algunas cosas, para cambiar, para que la gente tenga mejor calidad de vida. Y sin embargo, el tipo lo hace porque solamente tiene vocación de servicio. Y es por eso que a mí me conmovió, porque a mí me encuentro en un momento de mi vida donde tal vez tampoco tenía por qué hacerlo. Pero, bueno, estaba bastante tranquilo, he logrado muchos objetivos que me he planteado. Mi trabajo ha sido algo maravilloso, algo que estoy disfrutando muchísimo. Y de esta manera, tratar de que, bueno, de que llegue el momento de dar una mano, de tender una mano y de devolver un poco todo lo que he recibido durante todos estos años. Ahora, Marco, si sos electo un senador, ¿pensaste que puede ser de tu futuro? O sea, o te volcás la política, o es compatible con lo que haces. El trabajo como senador sería muy compatible. De hecho, es algo que me acerca aún más a la gente. Ahora, cuando ya estás en el Ejecutivo es otra historia. Ya dependés de otros tiempos, dependés de otras... Por eso, gracias. Gracias, Juan. Pero es que bien atendido que estamos, ¿eh? Es espectacular. Juan Ignacio. Gracias. Fanático de Caniche, me decía. Qué grande. Bueno, gracias. O sea que podés hacer las dos cosas. Tranquilamente, tranquilamente, porque el senador, como ustedes lo sabrán, es alguien que impulsa leyes, que está todo el tiempo tratando de crear cosas para que la gente tenga una mejor calidad de vida. Ya por ahí te vamos a comentar, te voy a comentar algunas de las cosas que tengo pensadas. Pero, en definitiva, yo creo que hay un orden de prioridades que no se viene cumpliendo. No voy a ser jamás ni leña del árbol caído, ni voy a hablar mal de nadie, porque no vengo para eso. Vengo para ver cómo estamos y de ahí tratar de sumar. Construir. Construir. De repente, lo que más me duele y me conmueve es el hecho de saber que cada fin de semana donde tengo la oportunidad de ir a cantar, me encuentro con amigos que dejan hasta la última moneda para poder ir a donde uno está cantando. Para recrearse un poco. Y de repente me manifiestan sus problemas, sus necesidades, o todo lo que tuvieron que pasar. Y sin eso no te toca el corazón, es porque te está pasando algo. Entonces, en definitiva, escuché... ¿Tu realidad te sirve como termómetro para ver también cómo es el ánimo de la gente? Totalmente. Es lo que me mueve a hacer esto. ¿Y qué necesidad tiene? Las necesidades, sobre todo las cosas. Yo, si tengo fanáticos que están, imagínate, pasando por una situación así y ellos están dejando casi todo lo que tienen para ir a verme, ¿Cómo puedo hacer oído sordo esto? Estaría siendo un necio total. Y es por eso que, bueno, me conmueve varios testimonios. Amigos que, por ejemplo, están en el norte de Santa Fe y llegan porque tienen algún niño, niñito internado en el Hospital de Niños de Santa Fe y de repente tienen que andar deambulando, vagabundeando por las adyacencias del hospital porque no tienen un lugar donde establecerse, donde poder comer, aunque sea un sándwich. Entonces son cosas que a mí realmente me llaman poderosamente la tensión de que no estén cubiertas. Necesidades básicas. Cuando de repente inauguramos un montón de monumentos y cosas que se ven, resulta que las cosas importantes son las que no se ven. Las cosas importantes que no se ven son, por ejemplo, cuando cae agua y de repente podemos tener un buen drenaje, un buen entubado para que no se inunde Santa Fe. Todas las cosas no se ven, entonces lamentablemente no se ha abordado. Y es por eso que yo creo que es hora de que dejemos de ver para el lado de monumentos, más allá que siempre está bueno tener monumentos, plazas espectaculares, pero hay necesidades que cuando el clima aprieta se nos desnuda. Entonces es momento de que empecemos a tomar conciencia y sobre todas las cosas que empecemos a pensar un poquito en la gente que es los más vulnerables, en los que de repente están muy lejos de tener la posibilidad de defenderse por sí solo. Entonces, bueno, obviamente no soy ni la reencarnación de ningún prócer, ni seguramente voy a poder torcer todo lo que puede llegar a estar mal. Simplemente vengo a colaborar con mi granito de arena, con mi buena intención y con un gran equipo de trabajo que seguramente, bueno, no que seguramente, que ya sé que está trabajando arduamente por si estas cosas, por si esta loca idea por un momento y hoy por hoy ya una realidad se concreta. ¿Y qué espacio político es el que representás? Estamos por el Frente Justicialista para la Victoria, con Carlos Felice. ¿Algún referente de candidato a diputado? Bueno, estamos integrando la lista con Kiko Busato y con Luis Rubeo, exactamente. Pero bueno, hoy también entendiendo... Marcela Eberar en Santa Fe, entendiendo claramente que la gente en su voto, en las votaciones cada vez que ha sufragado, ha manifestado públicamente y abiertamente de que las ideas partidarias van quedando cada vez más de lado por una cuestión de que se está votando mucho a la persona y me parece bárbaro, me parece correcto. Siempre lo digo, más allá de que uno defiende la idea justicialista y de que es por militancia de mis viejos y por toda la familia siempre fue justicialista. También entiendo de que, claro, la gente pide un cambio, siempre pide mejorar y con justa razón, porque se puede. Porque yo creo que si tenemos gente idónea, gente que piense en el otro, aunque sea por un momento las cosas pueden cambiar. Ahora, el simple hecho de llegar a ser un funcionario implica algo muy grande, un compromiso que no sé si todos lo han tenido y es por eso el descreimiento que hay desde la gente a la política y viceversa. ¿Qué pasa? Cuando me lo planteaban me dijeron pero ojo que en la política es todo sucio, que es todo... Entiendo al que piensa así, entiendo al que descree, pero si de repente ciudadanos como vos, como yo, como el que está mirando, como vos que estás mirando, no metemos mano, estamos dejando que cada vez las cosas vayan para el lado que no nos conviene. Entonces, de una vez por todas nos arremangamos y metamos mano. Después, Dios sabrá y bueno, aparte de toda la buena voluntad que tengamos, obviamente hay que tener un gran equipo de trabajo. Pero bueno, uno debe dormir tranquilo con que hizo todo lo posible para mejorar esto. ¿40 años tenés, Marcos? 39. Ah, bien, ahí a punto de... A punto de... En diciembre cumplís año, ¿no? En diciembre, en diciembre. Marcos Antonio Castelló. Así es. ¿Y eso de Cheche Caniche, de dónde surge? No, lo de Caniche surge como un nombre que de repente salió como... Nos pareció que era fácil de recordar, de que de repente lo podés... Lo ibas a tener rápidamente en la boca o en tu mente. Y bueno, Cheche Caniche fue una coincidencia, una rima y bueno, salió como una animación y bueno, luego se quedó como una marca. Un latirillo, infaltable en cada show. Exactamente. Y decías recién, me agarra esto de la candidatura en un momento donde no la necesito, ni económicamente, ni... No, 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 porque no lo veo. Ni por bienestar, porque está bien. No lo veo como un trabajo que me vaya a reedituar, porque no tengo la necesidad, ni quiero, ni hay... Te puedo asegurar que no hay dinero en este mundo que me pueda convencer, porque no... Soy de los que piensan de que la vida va mucho más allá del dinero y de las cosas materiales. ¿Sos muy creyente, Marcos? Sí, sí. Escucho mucho en tus recitales, nombrar mucho a Dios, ¿no? ¿No? Está bueno eso. ¿Sabés qué? Está buenísimo porque yo creo que la gente necesita creer, necesitamos aferrarnos a algo y yo creo que ese Dios del que tanto hablamos es la solución, pero más allá de todo también nos hace falta creer un poco en nosotros. Con el correr de los años me di cuenta cuando había logrado un montón de objetivos que... Objetivos, yo siempre trato de no confundir e invitar a mis amigos, a mis seguidores, a quien sea, que no confundan objetivos con metas. Objetivos viene de la palabra objetos, cosas, que podemos tener que un buen día cuando nos vamos de acá, así como las agarraste, las tenés que soltar. Entonces... El materialismo actual del que habla tanto. Exactamente. Y también las metas son otras. Las metas... O sea, rápidamente, cuando uno deja este mundo, seguramente en nuestra lápida van a poner algo sobre nosotros. No van a decir, se compró la casa, se compró una moto, tuvo plata. No van a poner eso porque son objetivos. Entonces, las metas nuestras tienen que ser que nuestro paso por esta tierra sea recordado como una buena persona. Como que de repente pudiste ayudar a alguien. Como que de repente fuiste amado, fuiste querido, fuiste recordado. Esas son verdaderas metas. Y es por eso que eso es lo que me mueve a tratar de marcar esa diferencia, a trazar una raya porque son cosas totalmente diferentes. Entonces, con el correr de los años también aprendí que todo lo que tiene que ver con los materiales, algo tan trivial, algo tan efímero, algo que se va así como viene. Obviamente, uno debe ser positivo para que esas cosas te acompañen. Es una herramienta. Pero no te tienen que quitar el sueño ni te tienen que torcer el norte. Por eso a mí, podrán ofrecerme el dinero que me ofrezcan. A mí el dinero es algo que no me tiene en lo más absoluto. Tengo lo que necesito, tengo mi familia con salud y eso es todo lo que necesito. Quizás sea redundar lo que te voy a pedir, pero como para sintetizar la nota, ¿qué le dirías a la gente, no solo de Laguna Paiva, sino toda la zona donde llega el canal? Sambi Campbell, Nelson, Recreo, Montevera. Todo lo que tiene que ver con nuestro departamento de la capital. Exacto. En principio, yo no voy a pedir que me voten porque no soy un político. Yo vengo a ofrecerme como una herramienta. Yo soy esa persona común y corriente que está cansada por ahí de ver cómo pasan las cosas de largo o de ver que tanto Santa Fe Capital como todo el departamento de la capital se va tornando en ciudades de paso. Cuando vemos que, por ejemplo, Rosario crece de esa manera. Cuando vemos que las grandes metrópolis aún siguen creciendo aún más y nosotros estamos viendo cómo se nos estanca, cómo de repente, cómo puede ser que no tengamos... Todos sabemos lo que ha pasado con los trenes aquí en Laguna Paiva. Ahora, si de repente podemos impulsar, digo algo pequeño, algo rápido, un tren que nos comunique desde Paiva hasta Santa Fe, que de repente donde la gente pueda viajar, aparte de hacer turismo, que también pueda llegar a su trabajo, que de repente se activen cosas que no sé a quién no le conviene que estén. Entonces, creo que hay que meter mano, creo que hay que generar fuente de trabajo, creo que cuando se habla de seguridad no se trata de meter 250.000 policías porque no se trata tampoco de eso. La seguridad tiene un montón de aristas, tiene un montón de formas de verse y de tratarse. La seguridad comienza cuando el bebé nace, una persona que se cría, que se cuida con amor, después no delinque. Es así de sencillo. Entonces, si contenemos a la persona, si contenemos al bebé, al niño, al que se va a transformar en un adolescente para ser un joven, después no podemos... Si lo dejamos a la deriva, ¿qué hacemos? Después le ponemos a un policía para que lo lleve preso. No se trata de eso. Se trata de criarlo con amor, de tener una sociedad donde vayamos incluyendo a la gente y no marcando a tal porque es drogadicto, a tal porque es delincuente. Si no incluimos, creo que estamos en el orden. Suerte, ¿eh? Le deseamos a todos los candidatos lo mismo, pero queremos decirlo de corazón, porque si le va bien al funcionario, a la comunidad toda también nos va a ir bien. Totalmente. Ojalá que esto sea así. Bueno, acá estamos como una herramienta más. Ojalá que... Bueno, simple. Que pase lo que tenga que pasar. Pero al menos voy a dormir tranquilo de que ofrecí mi punto de vista y mis ganas de servir. Nada más. Gracias.